Soy Rodríguez de Olivera Joaquín, alumno de la EFA Santa María Goretti, de Comandante Andresito, Misiones. El año pasado cursé el cuarto año y obtuve un promedio 9.97, con el cual fui ganador de la beca de 35.000 pesos en la categoría Agrotecnicas y EFAs de la provincia. Con el premio pienso comprarme una computadora para utilizar el siguiente año mis actividades universitarias. Mis consejos para los estudiantes es que sigan esforzándose para poder lograr todas sus metas, todos sus sueños y todos sus objetivos.